Soy Carlos Cano y te doy la bienvenida a esta asignatura de sistemas de información dentro del grado en ciencia, gestión e ingeniería de servicios que estás realizando. En primer lugar me voy a presentar brevemente. Toda mi carrera profesional la he pasado en el entorno de las tecnologías y la sociedad de la información. Soy ingeniero de telecomunicación de profesión. He trabajado en grandes multinacionales, en una startup española y también durante un periodo en la administración. Comencé mi carrera profesional en una gran empresa americana, Lucent Technologies, durante 12 años y actualmente trabajo en otra multinacional europea, en Ericsson. Ambas son del sector de las telecomunicaciones. He trabajado una etapa en la administración, cuatro años en Red.es, que es una empresa que gestiona y despliega infraestructuras y tecnología en España, entonces dependiendo del Ministerio de Industria. Y también estuve involucrado en la creación de una startup Netspira Networks, también del entorno de las telecomunicaciones. En este ámbito de empresas de telecomunicación y de la sociedad de la información, los sistemas de información son fundamentales, pero no ya solo desde un punto de vista técnico, sino que lo son a todos los niveles. A nivel de gestión empresarial, a nivel financiero, de gestión de los recursos humanos, de gestión de un almacén, etcétera. Y no solo en el sector de las telecomunicaciones. En cualquier sector, la gestión de la información hoy en día es fundamental. En un taller de coches, en un supermercado o en un gran banco, hoy en día, ningún negocio puede subsistir si no tiene unos sistemas de información adecuados. Ese va a ser precisamente el foco de la asignatura. Va a ser un enfoque de negocio, no tecnológico. A lo largo del curso, que tenemos por delante, veremos cómo definir qué información necesita nuestro negocio en su gestión diaria, los diferentes departamentos, y saber qué opciones tenemos para que esa información esté disponible. Te voy a comentar el temario que vamos a dar en esta asignatura. Revisar el calendario que tenemos por delante y la manera de evaluarla a lo largo del cuatrimestre. Todo esto lo tienes condensado en la guía docente de la asignatura, que está accesible en el aula virtual. Cuatro son los objetivos que me propongo para cuando termines la asignatura. El primero, que seas consciente de la importancia de tener un sistema de información adecuado, en cualquier entorno empresarial. El segundo, que termines sabiendo cómo hay que definir un sistema de información, qué información es o va a ser necesaria para quién y en cada momento. El tercer objetivo, que conozcas las opciones que hay para poder tomar en cada caso la mejor decisión a la hora de diseñar un sistema de información, si se debe optar por desarrollos propios, por opciones estándar de mercado. Y el cuarto y último objetivo va a ser el de entender por dónde van los últimos desarrollos relativos a los sistemas de información, la nube, sistemas inteligentes, el machine learning, etc. Ser sensibles a los temas de seguridad. Comenzando por el temario, la asignatura va a constar de tres temas. El primero es la introducción a los sistemas de información. El segundo, los sistemas de información y la empresa. Y el tercer tema será los sistemas de información especializados. Para cada tema te adjunto un material en formato de presentación. En la primera sesión del tema daré una explicación por videoconferencia, pero que quedará grabada para que la veáis posteriormente si no podéis asistir a esa sesión. Y también te pediré algún trabajo por grupos, que sea sencillo, pero en el que tengas que ejercitar el contenido del tema. Un gran peso de esta asignatura semipresencial lo tiene el trabajo en equipo y ejercitar también tus capacidades de comunicación y de presentación. Al finalizar los temas dos y tres, tendrás que hacer dos trabajos en grupo y presentarlos. bienvenido a esta asignatura. Espero que la disfrutes.